Hola a todos. Soy Camino López, especialista en TICs aplicadas a la educación. Trabajo como profesora impartiendo cursos, charlas, conferencias en diferentes universidades de España y Portugal. Puedes consultarme LinkedIn si quieres saber más o buscarme por Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram... Y es que seguimos con nuestro módulo sobre redes sociales visuales. En este vídeo vamos a hacer una visita virtual por todas ellas para conocerlas por dentro. Es fundamental saber diferenciarlas y comprender que nos puede ofrecer cada una para poder sacarles el máximo partido y adaptarlas a nuestras necesidades. Las diferencias que existen entre ellas son sus fortalezas. En este vídeo aprenderemos a crearnos perfiles en cada una de las redes sociales visuales de este módulo, así como comprenderemos su interfaz. Conocer las características de cada red social nos aporta gran cantidad de información sobre su uso y visualizar su entorno digital nos aporta claves sobre cómo empezar a compartir nuestras imágenes en cada red social. También estaremos atentos al uso que otros usuarios hacen de estas redes para saber cómo comportarnos en cada una de ellas y adaptar nuestra estrategia de comunicación visual. Las características generales de las redes sociales visuales son fundamentalmente las siguientes. Se trata de entornos digitales que cuentan con una posibilidad de creación de perfil personal. De este modo, cada persona puede tener una identidad permanente en estos espacios compartiendo información en la red social visual, la cual a su vez va construyendo su identidad digital. Son plataformas que facilitan la interacción a través de cada vez más lenguajes como el oral, visual o escrito e incluso audiovisual. El intercambio de información no sólo se ejerce a través de los entornos abiertos de esa red social, sino que cuenta con mensajes, una mensajería interna. Tiene sistemas de alerta para mantenernos atentos a las actualizaciones que tienen lugar en la comunidad virtual que se ha generado en esa red social. Proporcionan una ventana en nuestro trabajo o forma de ser que nos sirve de generador de reputación online. Las diferencias fundamentalmente que tienen estas redes sociales son en función de el tipo de mensajes que se transmite a través de la imagen, el lenguaje en el que se tramita, el tiempo de participación en esa red social, la interacción con los demás miembros, la personalización del perfil. Vamos a dar unas breves pautas descriptivas de las redes sociales de este módulo 5, que son Instagram, Pinterest, DeviantArt, Whisper y Flirc. Empezamos con Instagram. La interfaz de Instagram es un entorno que podemos comparar con Twitter, pero hecho imagen. La presentación del contenido a través del formato visual es primordial y se puede crear comentarios adyacentes, así como la comunidad puede contestarlos y aportar su apoyo a través del like en forma de corazón. Disponemos de nuestro propio perfil, en el cual se van acumulando sin categorizar todo aquel material visual que vamos generando. En esta red social podemos compartir imágenes y pequeños vídeos. La filosofía de esta red social es aportar un entorno personal al usuario que fluya como el tiempo real, ya que los contenidos que se comparten, al igual que en Twitter, son arrastrados por los contenidos de los demás personas. El usuario suele utilizar esta red social como diario personal visual. Seguimos con Pinterest. Se trata de una red social visual que dispone de un sistema de catalogación manual de las imágenes que en el que se comparten o almacenan. Existen tableros que pueden disponerse privados o abiertos, los cuales además permiten la edición colaborativa de los mismos. En esta red social podemos compartir cualquier imagen que esté almacenada en internet o una nueva que estemos considerando. La filosofía de esta red social no es almacenar imágenes por almacenar, sino que normalmente se enlazan a un contenido en una web u otra ubicación. La filosofía de esta red social es mostrar imágenes por temas y que los usuarios, en función de si les interesan o gustan, puedan almacenarlas mientras las comparten con su comunidad de seguidores. Las personas en esta red social se comportan como catalogadores de contenidos. Avanzamos con DeviantArt. Es una de las primeras redes sociales visuales que han existido. Su formato es algo anticuado en comparación con las innovadoras Pinterest e Instagram, pero su sistema de catalogación por temas y usuarios es muy interesante. En esta red social visual podemos compartir imágenes creadas por nosotros mismos, así como otras obras. La filosofía de esta red social es poner en contacto a los amantes de la creación visual y permitirles compartir y comentar sus nuevas obras de arte. El usuario se comporta como un profesional o amateur, que quiere ser profesional de una determinada profesión de artes. Avanzamos con Whisper. Se trata de una red social parecida a Twitter, si tenemos en cuenta la velocidad de los contenidos, pero visualmente puede parecerse a Pinterest. Es una red social en la que podemos compartir imágenes con la posibilidad de integrarles texto, pero sólo si éste se incluye en la imagen. La filosofía de esta red social es que los usuarios compartan libremente información mientras aseguran su anonimato. Los usuarios se comportan de forma natural, tal y como serían ellos mismos, sin las reglas sociales. FLIRC La interfaz se parece a un fotoalbum que sirve de almacén catalogado por fechas. Podemos compartir imágenes creando álbumes y describiendo muy brevemente un texto. Los usuarios de esta red social suelen comportarse a nivel profesional. En conclusión, las redes sociales visuales poseen varias características en común, pero, en cambio, los cambios que hay entre las interfaces hacen que las necesidades de los usuarios cambien. Espero que este vídeo te haya servido de punto de referencia para entender por encima el funcionamiento de estas redes sociales. Me gustaría preguntarte ¿qué te han parecido estas redes sociales visuales? ¿Son como te las imaginabas? ¿Cuál es la que más se adapta a tus necesidades? Los comentarios y dudas que tengas puedes formularlos en el foro del módulo. Entre todos, compartiendo, aprendemos más y mejor. Si crees que tienes todo claro, avanza hacia el siguiente vídeo, en el que comprenderemos el potencial que tienen estas redes sociales visuales en la educación.